Música Solo tiene 13 años de edad, ahora enfrentará un largo proceso de rehabilitación donde afortunadamente la fundación Michuimau correrá con los gastos de la curación en Galveston, Texas. Bajo un intenso operativo de 4 horas, Juana Gabriel Escoto Alba de 13 años de edad, la menor, única sobreviviente del incendio que mató a toda su familia directa, fue llevada a la clínica especializada de maternidad y pediatría del Instituto Mexicano del Seguro Social T48 al aeropuerto del Bajío para ser llevada a un tratamiento en Estados Unidos. Y sobre todo que esta maniobra, que este operativo que duró cerca de casi 4 horas efectivas desde que arrancó, pues lleva simplemente la intención de prolongar la esperanza de vida de la pequeña. En este momento ya está volando a Galveston en el avión que nos facilitó a la Fundación Armada de México. Todo comenzó a las 12 de la tarde, cuando se solicitó a Tránsito Municipal como a Bomberos que se activara el protocolo del operativo Hola Verde. El operativo fue todo un éxito. Primero, se llegó por la tarde al aeropuerto donde el doctor Franklin Vasconcelos arribó en una ambulancia ECO-40 de bomberos para trasladar la camilla especial y los aparatos que utilizarían para la menor hasta la clínica T48 del Seguro Social, en donde se encontraba internada y se le había practicado una limpieza quirúrgica, dándole medicamentos para las quemaduras. Todo lo bajaron del avión Interjet de la Armada de México con matrícula AM-206 que facilitó a la Fundación Michuimau para el traslado de la pequeña, donde el doctor Pedro Zaragoza llegó desde la Ciudad de México para seguir los cuidados especializados que la mantendrían estable. De ahí se fueron al hospital del IMSS donde se llevó un cambio de ambulancia y de aparatos de fijos a portátiles para que la menor continuara respirando, así como un medicamento para que se controlara. Mientras, era entubada y encapsulada con un traje especial para evitar alguna infección por el medio ambiente. Justo a las 9.17 de la noche, al salir de la clínica del Seguro Social, a bordo de la ambulancia de bomberos, todos los semáforos se sincronizaron en verde. Aunado a 59 elementos de tránsito municipal, cabrían camino, así como paraban el tráfico en 36 diferentes puntos de la ciudad, para dar paso a la ambulancia y dos camionetas escoltas de bomberos, para llevar en tan solo 18 minutos a la pequeña de la T-48 al Aeropuerto Internacional del Bajío. No, pero pues implica mucho trabajo y muchos compañeros que se involucran, tanto de bomberos como de tránsito, como los que operan el programa de la Ola Verde, que parece que es el grupo Camaleón, que son los que semaforizan o automatizan más bien la sincronía de los semáforos. Una vez que llegaron al aeropuerto, se hicieron los trámites correspondientes de visa para la menor y una prima de ella, que viajarían a Estados Unidos para poder ser atendida en un hospital de esa ciudad, pues presenta el 65% de su cuerpo quemado, así como las vías respiratorias, lo que pone en situación crítica el estado de salud de la pequeña Gabriela. Manuel González y Juan Regalado, camarógrafos. Alejandro Gibran, Noticieros Televisa.